¿Está bien este tonto? No hay cara de eso, diga. No, ¿por qué crees que los pido? Yo por eso no los pido. Yo a cara no me gusta pedir. No, yo pido cuando no puedo pasar. No no puedo pasar. No puedo pasar. No hice nada, no quiero decir. No tengo que ser más. No tengo que ser más. No hay cara no tiene. ...por eso no tengo que ser más. Y me siento que voy a perder, que me pongo llevarme a la puerta, una vez si me amabas tanto, hoy en el plano me quedo perdido, que me pongo llevarme a la puerta, una vez si me amabas tanto, hoy en el plano me quedo perdido, que me pongo llevarme a la puerta, una vez si me amabas tanto, hoy en el plano me quedo perdido, que me pongo llevarme a la puerta, una vez si me amabas tanto, hoy en el plano me quedo perdido, que me pongo llevarme a la puerta, una vez si me amabas tanto, hoy en el plano me quedo perdido, que me pongo llevarme a la puerta, una vez si me amabas tanto, hoy en el plano me quedo perdido, que me pongo llevarme a la puerta, una vez si me amabas tanto, hoy en el plano me quedo perdido, que me pongo llevarme a la puerta, una vez si me amabas tanto, hoy en el plano me quedo perdido,